¡Hola a todo el mundo! Soy John Avila de la Cuenca Hoy estamos jugando ¡Rétame! ¿A quién tú vas a elegir para que él te adivine? ¡Al tía Andy! Acabamos de estar en el TikTok de Andy de Slime ¡Eso es Slime! Vayan a verlo Me va a estar ayudando porque no sé leer Ok, comenzamos ¿Personaje es una mujer? ¿Sí? ¿Tu personaje es un Pokémon? ¡No! ¿Tu personaje tiene una placa de YouTube? ¡Sí! ¿Nació en Colombia? ¡No! ¿Tu personaje se conoce por videojuegos? ¡No! ¿Tu personaje ha dado a luz una hija? ¡Sí! ¿Tiene que ver con Kimberly Loaza? ¡No! ¿Tu personaje nació en España? ¡No! ¿Tu personaje tiene el pelo rosa? ¡No! ¿Tu personaje tiene muchas canciones? ¡No! ¡Poco! ¡Pero no! ¿Es mexicano? ¡No! ¿Tiene Instagram? ¡Sí! ¡Sí! Este no lo va a adivinar ¿Vive en Estados Unidos? ¡No! ¿Tu personaje alguna vez ha estado embarazada? ¡Sí! ¿Tiene más de un hijo? ¡No! Solo Lucy y papá la hermana que está muy linda ¿Tu personaje tuvo alguna pareja famosa? ¡No! ¿Tu personaje se hizo famoso a YouTube? ¡Sí! ¿Tu personaje tiene una pareja que se llama David? ¡Sí! ¿Tu personaje vive en la casa de Andy? ¿Sí? ¿No era así? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ola Libby! ¡No! ¡De verdad es un genio!